¡Suscríbete al canal! 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 Madre lo que están dando Está de puta Mira que montón quito Está de puta madre Vamos a ver ahora Esto Voy a hacer hueco Porque me va a faltar hueco seguramente Me va a faltar hueco seguramente Tengo para comprarlo Vale Me han dado pues esto 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 Y esto Mira que chulo Que chulo Me encanta Que bien queda sin zorrele Y bueno ya veis Es una de abanion Que simplemente pues eso No tengo más historia Es una de abanion Que ya de por si Está de puta madre Mira que hay un montón de magic bus Tengo A la vez que tengo Y no sirve para la vea La verdad que viene muy bien Y Mejora porque tengo por ahí Karagina Karagina creo que está a punto De que se le ponga Lo del tema este Pero bueno En el caso que ya veis Lo que lo dan También lo da esto Que para transformarnos Que podemos elegir Este por ejemplo Este que es magic bus Que el mío Esto que da Un gorrito Oh que guay Un gorrito de polluelo Te caga la pata abajo Vamos cojendo El de polluelo Que más cositas dan Vamos a ir abriendo Un platysus Y en el ticket Ah Dura 60 minutos Y podemos ir abriéndolo Dura un día Ah mira Por si queremos cambiar El aspecto Que guay Pues yo no quiero cambiar El aspecto No Yo no quiero cambiar El aspecto De azorrele Para nada Son untradeables Como anormal Como podéis imaginar Y guau Bueno El avi Resurge en boss Bueno Esto es ya mío Esto es Davenian Para 46 Pues que que codica Y el título Que el título nos da Vamos a ver Return Pues MP HP Y mira Pues si Lo puedo poner Para tener más experiencia Y más Y más eso No está más Velocidad Experiencia Perdón Velocidad MP Y también HP Está bien Ya tengo mucha Mucha vida Y bueno Pues ahora Puedes hacer el evento Es muy fácil De Bueno De adquirir A ver que fácil Es simplemente Si eres un jugador nuevo O un jugador retornado Podrás beneficiarte Los jugadores Que no somos Ni nuevos Ni retornados Nos comemos una mierda Como una casa Aunque nos dan unos caramelitos Para transformarnos En una ovejita Así no es fácil Ya sabes Si tienes un personaje Que le queda poco Para que cumpla Los 30 días De poder volver con él Espérate unos días Y vuelve al juego Y te podrá beneficiar Así no es fácil Adiós Y like Y favoritos Los 20 días Gracias por ver el video.